¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Soy Lore, te mando un beso y un saludo de aquí, de mi casita, mira una Shiba baby, mira la polona, mi papá, mi niña, mi niña! Ok, te quiero mandar saludos siempre, especialmente en esta fecha, este día 20 de Pascua, aquí en mi canal de YouTube, y este canal lo hice obviamente para la nutrición, para el Mara Comedian Protocol, bueno más bien este para nutrición y comida, ¿verdad? Y te admito que, yo lo he dicho en el pasado, que no es fácil aceptar mi realidad, porque yo sé que hay mucha gente con sus parientes disfrutando, comiendo, viviendo, y aquí estoy yo, en mi casita, con mi juguito de apio. Y te admito una cosa, nunca es fácil cuando tú o alguien tiene problemas de salud, ¿verdad? Porque me estoy dando a través del Mara Comedian Protocol, que toda mi vida he tenido viruses y patogénicos en mi cuerpo, y eso no es fácil, porque yo siempre he ido al doctor, al especialista, y me han dicho que todo es normal, Pero me estoy dando cuenta que estos exámenes, que esas pruebas de sangre son solamente parte de lo que está pasando en el cuerpo. Son los síntomas y las señas que tu cuerpo te da para que tú te des cuenta qué es realmente lo que te está pasando. Y mis síntomas comenzaron a esto, depresión bien fuerte, vértigo, como si tú no lo puedas creer. Siempre me sentía como si estaba en un barco, o si estaba en un elevador, o como si estaba en un avión. Con tinitis, ¿qué más? Mucho, mucho estornudos, como inflamación en el estómago, infertilidad. Y me estoy dando cuenta hasta ahorita que todos esos son problemas a través de tu cuerpo. Y te pregunto a ti, ¿cuáles son los síntomas o señas más bien que tú estás teniendo en este día o todos los días para saber qué es lo que te está pasando en el fondo de todos tus síntomas? Así que yo no estoy, yo no estoy hablando mal de doctores o de especialistas, si los necesitamos a algún punto, pero sabes que eso es solamente mitad. Tú necesitas tomar tu salud en tus manos para que aprendas, para que sepas y para que eduques a los demás. Así que soy Lore Favela, me voy a venir con mucha información, te mando saludos en esta fecha de Pascua. Te quiero mucho, 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 y yo estoy rezando por ti. No se te olvide de atender, de hacer la meditación, ir al servicio católico o cualquier servicio que tú tienes. Y salud, te veo en mi siguiente video. Salud, rejuice. Bye.